Muy buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima hoy cuarto domingo del tiempo ordinario vamos a rezar como todas las mañanas las laudes correspondientes a este día Padre en el nombre de Jesús envía tu santo espíritu y llena nuestros corazones Padre envía tu espíritu santo y renovarás la paz de la tierra ven espíritu santo ayúdanos a alabar a bendecir el nombre de Dios en esta mañana desde nuestro corazón que cada salmo que vayamos a leer que vayamos a escuchar en esta mañana sea tú espíritu santo que ores en nosotros espíritu de Dios Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitación a la alabanza divina con el salmo 94 pueblo del Señor rebaño que el guía venid adorémosle aleluya venid aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos pueblo del Señor rebaño que el guía venid adorémosle porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos pueblo del Señor rebaño que el guía venid adorémosle aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Meribah como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras pueblo del Señor rebaño que el guía venid adorémosle aleluya por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso pueblo del Señor rebaño que el guía venid adorémosle aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Himno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo salimos de la noche y estrenamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia si la veas el alba igual que una palabra tu pronuncias el mar como sentencia regresa desde el sueño el hombre a su memoria acude a su trabajo, madruga a sus dolores le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas, oh Dios y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas y estáis de cuerpo entero los dos así creando los dos así velando por las cosas bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío Amén Salmo 117 Himno de acción de gracias después de la victoria Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia Aleluya Dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo El Señor está conmigo, no temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia Veré la denota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir y viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor Pero no me entregó a su muerte Abrirme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos Hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío, yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dad gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Aleluya Cántico tomado del libro de Daniel Capítulo 3 Versículos del 52 al 57 Que la creación entera alabe al Señor Aleluya Criaturas todas del Señor Bendecita al Señor Aleluya Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre santo y glorioso A él gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti honor y alabanza por los siglos Criaturas todas del Señor Criaturas todas del Señor Bendecita al Señor Insalzadlo con himnos Por los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, aleluya Salmo 150, alabad al Señor Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta, alabe al Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Todo ser que alienta, alabe al Señor, a lectura Meditemos esta lectura breve Tomada de la segunda carta a Timoteo Capítulo 2, versículo 8 y del 11 al 13 Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos Nacido del linaje de David Es doctrina segura Si morimos con Él, viviremos con Él Si perseveramos, reinaremos con Él Si lo negamos, también Él nos negará Si somos infieles, Él permanece fiel Porque no puede negarse a sí mismo Palabra de Dios, te alabamos Señor Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Contando tus maravillas, invocando tu nombre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre Cántico evangélico Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de nuestros Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dios nos ama Y sabe lo que nos hace falta Aclamemos Pues Su poder y su bondad Abriendo gozosos Nuestros corazones A la alabanza Te alabamos Señor Y confiamos en ti Te bendecimos Dios Todopoderoso Rey del Universo Porque a nosotros Injustos y pecadores Nos has llamado al conocimiento de la verdad Haz que te sirvamos con santidad Y justicia Te alabamos Señor Y confiamos en ti Vuelvete hacia nosotros Oh Dios Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia Y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida Te alabamos Señor Y confiamos en ti Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor Haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual Te alabamos Señor Y confiamos en ti Da Señor a tus fieles El espíritu de oración y de alabanza Para que en toda ocasión Te demos gracias Te alabamos Señor Y confiamos en ti Señor en esta mañana queremos Darte gracias por tu misericordia Gracias por tu gran amor Para con cada uno de nosotros Te pedimos Señor Tú sabes lo que necesitamos Tú sabes lo que necesita nuestro cuerpo Nuestra alma Señor ven a sanar las heridas de nuestros corazones Ven Espíritu Santo A renovarnos con tu amor Ven y sana Señor Ven toca y sana Jesús Ven toca y sana Tantas personas con heridas profundas en sus corazones Con tantas preocupaciones Señor Toca y sana Señor la mente Los recuerdos Toca y sana Señor Toca y sana esas parejas Llénalos de tu Espíritu Santo Llénalos de tu amor Renuévalos Señor Por dentro y por fuera Toca y sana Señor Aquellas personas que tienen Mal de Parkinson Aquellas personas Que quizá no tengan una enfermedad física Pero si están enfermos del alma Toca y sana Los que sufren de depresión Que están sufriendo de depresión Que se sienten Que se sienten triste Que se sienten Que no valen nada Señor Toca y sana su corazón Su mente Tócalos y sánalos Señor Y hazles sentir tu gran amor Y tu gran misericordia Jesús Te alabamos Señor Y confiamos en ti Te presentamos cada una de las intenciones Que han colocado en este chat de la mañana Tú la conoces Señor Tú conoces Señor A cada una de esas intenciones Ten misericordia Señor Y escucha nuestras plegarias Te alabamos Señor Y confiamos en ti Te presentamos al Papa Francisco Y a toda la iglesia Te presentamos a todos los sacerdotes A todos los obispos Diáconos, seminaristas Religiosos y religiosas A todos los consagrados Y misioneros A todos aquellos cristianos Que están siendo perseguidos ahora Y no le dejan expresar su fe Y no le dejan No dejan que se celebre la misa Señor Ten misericordia de cada uno de ellos Dale fortaleza Dale perseverancia en tu camino Y que nunca renieguen de su fe Te alabamos Señor Y confiamos en ti Te queremos presentar A todos los enfermos de cáncer A todos los enfermos De diabetes De la presión A todas aquellas personas Que son dializadas Interdiario Una vez a la semana Toca y sana esos riñones Señor Te alabamos Señor Y confiamos en ti Te seguimos presentando A nuestros hermanos enfermos Te presento Señor La salud de Ingrid Merejildo Te presento Señor La salud de Anacleto Sánchez Te presento Señor La salud de Fanny Peralta Te pido Señor Que los sanes Que se recuperen pronto Te pido también Por la salud y recuperación Del Padre Elvin de los Santos Te presento Te presento también A Lidia Montero Te presento A Amada Piña Todas las personas Que se conectan A esta oración de la mañana Ana Isabel Troncoso Te presento A Luisa Céspedes A Alberta Cuevas A Isabel Chacón A Olga Te lo presento A cada uno de ellos A Francisca Tú lo conoces Señor Te presento A María Elena Payano Y sus intenciones A Fanny Machaca Y por la salud física De Elisa Machaca Ten misericordia Señor Te seguimos presentando A Luisa Céspedes A Cesarina María Valerio Te presentamos Señor También A Karina Zaragoza A Yolanda Rosa Te presento Señor A Paula Contreras A Ana Leida de la Cruz A Laura Muñoz Ten misericordia Señor Tú conoces sus Intenciones Señor Te presento A Migdalia Pérez Y la salud De su nieta Lilia Nicol Y la salud De Ivancisto Y Aide También te presento A Erudina González Tú conoces Tú lo conoces A cada uno de ellos Señor Ten misericordia Y escúchalo Señor Escucha su plegaria Bendito y alabado eres Señor Gracias por tu gran misericordia Para con cada uno de nosotros Señor Gracias Señor Te alabamos Señor Y confiamos en ti También te seguimos presentando La comunidad bajo el manto De María Santísima Y la Fundación Fudecán Te alabamos Señor Y confiamos en ti Movidos ahora todos Por el mismo Espíritu Que nos da Cristo Resucitado Acudamos a Dios De quien somos Verdaderos hijos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Mas líbranos del mal Señor Concédenos a Marte Con todo el corazón Virgen María Santísima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video